Se justifica, hoy no puedo, mañana sí, pasado también, cuando tomas una decisión, en mi caso que le he tomado y se ha ejecutado, pero sigo diciendo porque estaba Héctor Pardo. Es que si no está Héctor Pardo, algunas decisiones que quise tomar, no se me apoyaron. Y entonces, ¿por qué no me dio en su momento Héctor Pardo? Si había alguna cosa o algo ahí pendiente. ¿Por qué no? Me dio, me dio, me dio. Digo yo, porque Héctor Pardo era el único que te autorizaba. No, es que Héctor Pardo fue el que me dio siempre. Es que Héctor Pardo fue el que sostenía a Juan Carlos Corredora con sus decisiones. Era mi columna, era mi apoyo. Sí, 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 sí. En el momento en que Héctor Pardo se va, yo desde ese día, desde hace 15 días, yo a mi presidente le he visto ayer, prácticamente le he visto ayer. He hablado con él ayer, pero ya como último recurso. Es que eso no es normal en una directiva, en un equipo técnico, en un director deportivo, en la infraestructura del club... Hombre, que parte comunicación, eso es malo, eso es fatal, está claro. Claro, es que no, y eso repercute en todo, porque hoy me decía el míster, decía, es que lo delatábamos, es que veíamos que no, entre vosotros no había... Claro, ¿cómo no lo va a adelantar? Es fácil, es fácil, porque yo sí iba a los entrenamientos, todo lo día que pude, estoy con los futbolistas, bueno, pues lógicamente estoy con el doctor, me preocupo, quiero saber cómo evolucionan las lesiones, pues lo normal en un director deportivo y cada hacer lo demás, para eso está. Pero, al margen de eso, es que ni le veía. Últimamente es que ni le veía. Y quiero entender, con ese silencio de ayer, ese gesto, ese semblante de ayer, está deseando que me vaya. Es que está deseando que me vaya, es que tampoco ninguna alternativa, no te creas, ¿eh? La única alternativa se ha dado yo llevando gente de mi confianza. Eso dijo que no. Claro, es que la gente de mi confianza, simplemente es la que a él no le gusta, y yo no digo que sea mejor la que él tiene que la que yo lleve, yo no lo digo, no soy quien para decirlo. Lo que sí, yo puedo decir que la gente que yo podía llevar al club, es gente honrada, trabajadora, y con ánimo, con ganas de luchar, y no ánimo de figurar. Pero esto no es posible. Bueno, pues si no es posible, yo me da pena, claro que me da mucha pena que sea en este momento dulce, porque para mí sería muy cómodo, si fuera una persona, si fuera la redundancia cómoda, pues estar ahí. El equipo va líder, el equipo va cinco puntos, todo maravilloso, da la sensación externa que esto es un avance a aceite, pero si tú me provocas que yo me vaya, pues es que no puedo evitarlo. Para estar ahí de figurín, como le he dicho a él, para estar de figurín hasta final de temporada, pues yo no estoy de figurín. No he sido figurín nunca en mi vida, y quiero serlo. Quiero ser Juan Carlos Corredoira con fallos y errores, con aciertos y fallos. Por tus palabras estoy entendiendo que lo que se nos está vendiendo de Casa Compos es todo humo. Hombre, sin ir más lejos, Diario Marca, hoy mismo, la nueva Junta Directiva, encabezada por Antonio Quinteiro, está trabajando mucho y bien. Esto es mentira todo. Bueno, yo no sé por dónde está trabajando, es hecho que está visitando asociaciones, empresarios, eso es evidente que lo está realizando, o sea, no se puede decir que no. 1.400 asesinados. Otra cosa es que tú sepas repartir ese tiempo, que tú sepas administrar ese tiempo. Yo lo decía hoy a la mañana, yo quiero vender un objeto, pero antes de vender ese objeto, tengo que fabricarlo, tengo que pulirlo, tengo que usarlo como un buen producto. Lo que no puedo vender antes es el producto de fabricar bien, de fabricarlo bien, ¿no? Entonces, igual es más importante fabricar bien la coherencia, la cohesión dentro del equipo, que todo esté muy bien, después vendemos el producto. No, queremos vender el producto y los componentes que hay dentro, dentro de ese producto, pues ni se preocupan ni si funcionan. Y entonces, el resultado es negativo, obviamente, ¿no? Juan Carlos... Resultado, pero por sentido común, digo, ¿eh? Por sentido común. Sí, sí. Y digo yo, Juan Carlos, tú vienes del mundo profesional, en el sentido que estuviste muchos, muchos años en la élite del arbitraje profesional. Sí. Y eso te sobran conocimientos. Ahora, claro, estamos en una serie de Compostela que nadie se olvide, que está en la preferente. Sí, pero, vamos a ver una cosa, yo, es que tienes razón, tú tienes tu razón, tu lógica, ¿no? Pero a mí la lógica, la mía, ¿eh?, que me iba a acertar. Estoy, como bien dices, en el Compostela. Con todos los respetos a todos los clubes de preferente, tercera división, segunda B, me da igual. Pero mucho respeto a ellos, digo, estoy en la SD Compostela que no es cualquiera. Que es un equipo que engendra muchas cosas, una ciudad muy grande, universal, una afición que lo está demostrando que quiere volver a sentir la SD Compostela. Entonces, yo no puedo tratarlo como un equipo aficionado. Si quiero que crezca, esto he de tratarlo como un equipo profesional. Y por eso lo he tratado y le he dado la forma de equipo profesional que realmente tiene, yo creo que tiene. Entonces, aprovechemos esto que se ha hecho profesionalmente para lanzar esta SD arriba. Ya sé que estoy en preferente, pero el Compostela no es de preferente. El Compostela es de primera. ¿Quién diría lo contrario? Mira la clasificación, el segundo no sé cuántos puntos ya, en el aspecto económico hacía mucho tiempo que a final de mes imagino que no cobraban los jugadores. Sí, 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 evidente, sí, sí, es cierto, sí. Y entonces, cuando... Eso se está haciendo. Cuando decía John el sumario, parecía que el mar estaba en calma, fíjate tú, vaya temporal que tenemos. Ya, y yo, ¿y quién no lo siente? Yo sé que lo siento mucho Héctor Pardo, lo siento yo mucho que venimos... Sí, pero es que estás nombrando muchísimo Héctor Pardo, pero Héctor Pardo fue una persona que se marchó... Es que son los que no se pusieron. Ya, ya, pero quiero decir yo que fue una persona que se marchó de la misma forma que entró, en silencio. Sí. Sí, 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 pero yo no puedo marcharme en silencio, ¿eh? No debo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es que yo no digo que Héctor Pardo se marchó en silencio Juan Carlos Correo de Oira Rodríguez, no. Juan Carlos Correo de Oira Rodríguez es un hombre del deporte, es un hombre que ha ostentado una dirección deportiva y debe dar unas explicaciones porque me voy. ¿Cómo que no? Juan Carlos Correo de Oira ha de decir porque se va y que lo analice quien quiera, pero yo no puedo salirme de Compostela sin decirle a la afición porque me voy, sin decirle a la ciudad porque me voy. Yo no he hecho nada malo para ocultarme. Es que he trabajado con toda la honradez del mundo, con toda la ilusión del mundo. He puesto mi trabajo, como he dicho, de meses de mi familia, aquí en este club. ¿Y yo por qué tengo que callarme? ¿Por qué tengo que ir por la puerta de atrás? Esto no es una dictadura. Esto no, pues no, pues posiblemente para el presidente, para el destino, fuera mejor que hiciera como estorparlo. Como bien dices tú, entro en silencio y me voy en silencio. No, 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 yo no me voy en silencio. Yo no estoy haciendo nada malo convocando una rueda de prensa y hablando contigo en este momento, con este emisor o con otra, y siendo los motivos por los que me voy. Lo que te agradecemos muchísimo, por supuesto. Pero es que tenéis todo el derecho a la información, a saber por qué este señor se va. Todo el derecho, y la gente tiene todo el derecho a saber por qué me voy. Si yo tapo esto, le estoy haciendo un flaco favor al club, a la afición, a la gente que le prosita muchísima ilusión. Estoy haciendo un flaco favor. Yo si tengo una enfermedad, he de atajarla. Si no quiero que progrese. Si no quiero que al final, pues me sentencie. Debo hacerlo. Y yo creo que le hago un favor, creo sinceramente, honestamente, que diciendo esto, todo lo que he comentado, pues le puedo ayudar a Compostela, le puedo ayudar a Antonio Quinteiro en que reflexione, por favor, reflexione. Yo personalmente le pido, por favor, reflexiona. Porque Juan Carlos Corredora no te ha hecho nada, solamente ha trabajado desinteresadamente. Es que a mí la pena que le da de todo esto, y es lo que más lamento, es esa falta de comunicación. Otra cosa es que después, una vez que nos comunicemos, entiendo esa cuestión, lleguemos a un acuerdo, a lo mejor, ¿me gusta tu forma de trabajar o no me gusta tu forma de trabajar? Claro, 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 tienes toda la razón, claro. Y por eso te decía yo, entonces, porque Héctor Pardo en su momento, que fue el que siempre te autorizaba, y de alguna forma era tu mano derecha en este sentido, ¿no? Para tomar las decisiones. Sí. ¿No me dio en este caso? Sí, pero es que Héctor Pardo no me dio en este caso, porque Héctor Pardo no le hables a... Bueno, creo, ¿eh? Creo, tendría que contestarte Héctor Pardo. Pero Héctor Pardo no quiere saber nada ahora mismo, pues Antonio Quinteiro. Es que tiene... Entonces, si no sabe nada de Antonio Quinteiro, por mucho que le esfuerce yo, por muchas voluntades que yo tenga, pero tampoco es un hombre manipulable, que tú puedas... Tiene su personalidad, tiene... ¿Qué es la más de alabar, no? Y él no quiere saber nada de Antonio Quinteiro. Claro, pero esto no es del día para la mañana, ¿verdad, Juan Carlos? Esto es un cúmulo de circunstancias que llega a su momento determinado que dices tú, bueno, pues hasta aquí llegamos. Claro, es que el proceso todo este no es de hoy, como bien dicen, ni de ayer, ni de la fequicinía, ni de un mes, ni de dos. Es que, vamos a ver, yo, partiendo de que tenemos defectos los que nos fuimos. Muchos, y muchos, y muchos, ¿eh? Partiendo, y que los tengo, y que he cometido errores en mi vida privada, de los cuales me arrepiento mucho, en mi vida deportiva, y aquí también he cometido errores. Bueno, pero si las cosas se hablen, si tú tienes disposición a estar, a hablar, pues todo eso puede solucionar. Claro, llega un momento, pues que lo saca a la hora uno, pues igual el tono ya no es el que debería ser, pero esto viene provocado, porque no dedicamos tiempo igual a lo que realmente merece la pena. Es lo que te decía anteriormente, antes de vender el producto vamos a confeccionarlo bien, vamos a que haya una buena hermandad, que haya una buena amistad, porque de las buenas amistades se hacen grandes cosas, de las enemistades yo no conozco nada positivo. Entonces, pues es una pena, es una pena que, claro, yo que escuche estos paros y que me diga que no se sabe nada de Antonio Quinteiro, a mí me duele, porque quisieras que los tres estuviésemos en armonía, y yo, pues lógicamente, ahora mismo tampoco. Qué pena. Porque también, en que yo me siento defraudado, pero él también se puede sentir defraudado de mí, que en el mismo derecho que sentirse defraudado conmigo, el mismo derecho, ni tengo yo más razón, ni él posiblemente, pero yo me siento también posiblemente defraudado, ¿no? Porque es como lo que te digo, he dado a cambio, creo que muchas cosas, mucho tiempo, el mes de mi familia, que afortunadamente, o desgraciadamente, no la tengo aquí, y el mes que la tengo aquí, se he dedicado a Compostela. Es así, ¿eh? Y eso hay que valorarlo un poquito, yo no lo hago para que me lo valoren, evidentemente, pero bueno, defraudado, pues también puede refraudar, este hombre está haciendo esto y esto y esto, renuncia a las vacaciones con su familia, que no la tiene aquí todo el año, y joder, oye, este hombre pues igual merece 10 minutos con él. ¿Me entiendes? Entonces me siento dolido. No sé si lo puedo decir más claro, más alto, que se me entienda. Me siento dolido. Se entiende perfectamente. Finalizo, Juan Carlos, finalizo. ¿Cómo piensas que reaccionará al entorno del S de Compostela? Llames en este caso a la afición. Yo creo, no, yo creo que vamos a ver, sí, yo creo que la afición tiene que estar al margen de esto, la afición tiene que estar con el equipo, tiene que estar con el cuerpo técnico, tiene que apoyar al doctor, al masajista, porque es que estamos líderes a 5 puntos del Narón. Tenemos un partido, el domingo, importante, y uno dentro de 15 días, o menos, dentro de 10 días, importantísimo, donde ahí posiblemente exista una fractura ya muy grande con respecto a los equipos siguientes de la clasificación. Entonces, Juan Carlos, no de eso no tenemos ocasión, porque hay una gran plantilla, y se puede ganar perfectísimamente, después, claro, lances del juego, pues van a estar ahí, pero tenemos una plantilla buenísima para ganarle a cualquier equipo, con todos los respetos, de preferente. Entonces, vamos a sentenciar prácticamente la liga, ¿no? Es que quedan 10 días. Yo siento mucho, pues que lo siento, lo he meditado mucho, no te creas, si era el momento, si no era el momento, pero claro, cuando tú te sientes con el presidente ayer, y ves ese semblante, ese silencio, que es un silencio muy grande, muy lleno de cosas, dices, yo aquí no puedo seguir. Yo aquí no puedo seguir. Después de haber hecho todo, creo que he realizado con toda la ilusión del mundo, y por respuesta tengo un silencio, la verdad es que dices, por la verdad, vete con tu familia, disfruta de tus cosas, de tu vida, de tu deporte, que afortunadamente puedo estar en él, y no, estorbas aquí, estorbas aquí, vete, corro de ahí. Claro, te lo puse, te puedo decir sinceramente, y creo que es la primera vez que lo digo, desde ayer, que he dormido media hora en toda la noche, media hora. Me he levantado muchas veces durante la noche, muchas veces, triste, muy triste, porque me estaba viendo ese semblante que expresaba muchas cosas, y ese silencio que me hizo mucho daño. No sé si te lo puedo decir mejor para que me entiendas, y si he hecho daño a la, a la afición, a la ciudad, con mi dimisión, les pido mil perdones, pero también les pido que me entiendan un poquito. Por supuesto que sí, y eso es lo que intentamos hacer nosotros también. Juan Carlos, como dice el otro, que te vaya bonito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta tú!